Esta es la colección de temporada de Te lo Juro. La disfrutamos, sobre todo las niñas de 8 a 13 años. Te lo Juro es una marca que nació con la idea de acompañar a las jóvenes adolescentes en una etapa de grandes cambios y donde la amistad es lo más importante que tienen. De reconocida trayectoria y con el fin de responder a las necesidades de las chicas, ofrece colecciones versátiles, combinando además tendencia, diseño, confort, precio y calidad. Esta es la colección de Te lo Juro, la flamante marca que incorporó Rafinata para su público preadolescente, por especial pedido de sus clientes mamás y abuelas. Desfilan para Simplemente Corrientes, Juliana Cardoso Iñiguez, María Lucrecia Cremades, Sol Bernardes, Isabela Gerometa, Camila Fernández, Milagros Piñeiro Sosa, Sofía Vallejos, Dulce Escobar, Valeria Nassif, Vanessa Ramos, Candelaria Váez y Lucrecia Simón. Damos una vuelta de página y les mostramos vestidos de todos los diseños y confecciones, largos y cortos, de líneas románticas pero también ultramodernos. La idea es la de estar bien femenina y a la moda, ya sea en un cumpleaños o en algún acontecimiento social que requiere un dress code un poco más elegante. Un miss de texturas se apoderan de estas creaciones, tules y algodones, encajes y gazas, dinos bordados, sedas frías y algo de engomados. Fueron las modelos quienes eligieron los vestidos que están desfilando en una interesante muestra de carácter y determinación. Mucho blanco, negro, coral y aqua en la preferencia de estas niñas y adolescentes. La colección completa de Te lo juro la encontrás en el local de Rafinata, 25 de mayo, 1011.